Creo que sí, ahora pasando al otro tema, este video ha dado mucho de calar, veanlo bien, vean exactamente lo que sucedió. Hoy es un jugador de baloncesto de la Universidad de Arizona, tras ganar el partido, hace una reverencia y se despide del público. Lo vamos a poner una y otra vez porque va rapidito. Él se despide, pero justo cuando baja la mano, le toca el pecho a la porrista. Muchos aseguran que no fue intencional, pues en ciertos ángulos del video pareciera que fue solo un accidente. Pero en otros ángulos parece como si se le hubiese tocado intencionalmente. Y ahora la universidad está estudiando el incidente a fondo y además las redes están que estallan con comentarios sobre todo esto. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a analizar en cámara lenta en nuestra pantalla grande para que usted haga su propio análisis y nos diga por las redes sociales qué es lo que piensa en lo que nosotros platicamos. Aquí está la imagen del jugador en donde hace la reverencia, extiende la mano, pero en el momento en el que va pasando al lado de la chica, le toca el seno. Ni siquiera es que le toca el pecho, porque el pecho está aquí. Le toca su seno y dice, ahí está. Deténgame la imagen ahí. Ahí está justo el momento en el que él rosa el seno, pero sí se lo está tocando a la porrista. Entonces, yo creo que aquí, aunque no lo hubiera querido hacer, sí le está tocando el seno y sí es una falta de respeto para ella. Bueno, es una falta de respeto, yo creo, si lo hace de forma intencional. Y vamos a ver qué ha pasado después. Yo creo, honestamente, te digo, que si yo estoy jugando o haciendo algo de paso en el trabajo y le rozo alguna parte íntima a una mujer o a un hombre, creo que me daría tanta vergüenza, especialmente si fuese a un hombre, que creo que sigo caminando de largo como si, ok, no sucedió, no sucedió, no sucedió, voy a seguir caminando. Entonces, no sé si tal vez esa fue la intención de él, fue lo que sucedió. No sabemos tampoco si él le ha pedido perdón a la joven después de la situación. Yo lo que vi es que él en sus redes sociales bloqueó sus comentarios porque obviamente había mucha gente atacándolo. Y claro que preguntamos, como siempre, en nuestras encuestas de las historias de Instagram y el 67% dicen que fue a propósito o es lo que alcanzan. A ver, lo que a mí me parece extraño es que él va solo, él no anda festejando y justamente abre los brazos al nivel donde está el pecho de la chica. Pero ahí es donde llegan los brazos de él. Por eso, pero puede haber hecho más arriba o más abajo, ¿sabes? O sea, como que justo fue ahí. Yo no sé, no sé si fue a propósito o no fue a propósito, pero lo que sí sé es que él debió de haber volteado y decir, ay, una disculpa, porque aunque sea que choque con una persona, decirle, oye, oye, perdón, y te sigues. Aquí se siguió y se agarró las pompis. Tú sabes que yo estoy medio confundida. Primero yo pensaba y decía, olvídate que esto fue un accidente. Pero ahora lo vuelvo a ver y como que me entra la duda. Yo sé que esto es cuestión de percepción. Muchas personas van a pensar que si lo hizo, otras que no. Yo creo que necesitamos más información. Bueno, bueno, fíjate que la universidad lo está investigando a fondo. Ya se ha hecho una gran investigación. Y si ya se ve que él ha tenido que quitar los comentarios de las redes, a él lo están matando. Y también otra cosa que tenemos que pensar, sucede una cosa y si es un accidente a este joven de 19 años de edad, baloncelista, o sea, que pudiera ser uno de los mejores, ¿qué va a pasar? Que le van a arruinar su carrera justo antes de comenzar. Y por eso hay que tener mucha cautela cuando se hablan de estas cosas. Sí, vayan a las redes y ahí publican y a ver si la podemos poner como en feed para que quiero ver los comentarios de la gente que opina. Pues está muy interesante el caso y el internet está dividido.